La policía española se encuentra en alerta máxima, después de que se revelara que Gerard Piqué y Clara Chía podrían haber cometido un delito grave, al presuntamente embestir a un paparazzi que intentaba entrevistarlos. El incidente ha generado un gran revuelo mediático en el país, ya que la pareja se encuentra en el centro de la atención, no por su música o sus logros deportivos, sino por este presunto acto de violencia. Aunque todavía no se sabe con certeza si el incidente fue intencional o no, los periodistas españoles han juzgado muy duramente a la pareja, lo que ha llevado a algunos abogados a plantear la posibilidad de que el paparazzi afectado tome acciones legales en su contra. En caso de que esto suceda, la policía y la fiscalía tendrían la obligación de investigar el caso y encontrar una respuesta a las imputaciones, que podrían ser muy graves y manchar el expediente judicial de ambos. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si el paparazzi afectado ha decidido tomar acciones legales, por lo que todo sigue siendo una incógnita. No obstante, la noticia ha generado gran interés en las redes sociales y en el mundo de la farándula y se espera que se sigan revelando detalles en los próximos días. En caso de que el periodista decida tomar acciones legales, la policía y la fiscalía tendrían la obligación de investigar el asunto y buscar respuestas ante las graves imputaciones que pesan sobre la pareja. Cabe destacar que hasta el momento no se ha confirmado si el paparazzi afectado tomará medidas legales, pero es innegable que el caso ha generado una gran atención mediática y se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales. Esperamos que este incidente se resuelva de la mejor manera posible y que tanto la pareja como el periodista afectado puedan llegar a una solución satisfactoria. Y bueno familia, hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy valiosa para nosotros, así que cuéntanos lo que opinas de todo esto, acá abajo en los comentarios. Dale a like y comparte este video con todo el mundo. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.